¿Qué dicen los retrogumiesos? Te dicen que estamos locos de la cabeza Más de 60 horas de carretera Dicen que Osasuna no me interesa Yo te voy a seguir hasta que me muera Hasta que me muera Que me pierde el Osasunismo, que me pierde Bueno, capítulo... Ni puta idea 30 ya Habrá que haber hecho alguna cosa bonita para el capítulo 30 Joder, es el 30 creo Bueno, es la sexta parte de aquí de Capitán Sobasa 3 Challenge of Kaiser Y bueno, bueno Ya, si sois fieles seguidores del canal Y habéis visionado toda la serie Veríais que el episodio anterior Hicimos el ridículo Bueno, hicimos Hice el ridículo más espantoso Pero... Joder, pero se entiende Porque... Ya lo estuve explicando Resulta que perdí... A lo oscuro Ya está A lo oscuro Es que se lo ha ganado Es que no calla Es que no para A lo oscuro Gira Que buena hostia A lo oscuro A lo oscuro Joder Joder Que pájaro Más pesado Se me cae la grabadora Esto empieza ya con mal pie No sé en qué va a terminar esto Pero empieza con mal pie ya Como os iba diciendo Tocaba jugar La final de la Copa Brasil O algo así Contra El todopoderoso Carlos Santana ¿Eh? Un jugador Acto como la Copa de un Pino Y con resultados Pues... Pues... Lastimosos Porque... Ahí palmamos El primer partido Y dije Venga, va Vamos a... Vamos a jugar el siguiente Ya hemos subido el nivel El siguiente sí Y el siguiente Lo volvimos a palmar Y... Y... Vamos 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 A pocas tiro Teclado el ratón Por la ventana A pocas le pego un puño A la tele Porque me cago En los programadores De Tecmo Que hijos de puta Que tramposos Que tramposos Son porque... Ni más ni menos Que el juego Te hace trampas El juego Te hace trampas Directamente No juegas En las mismas condiciones Que la máquina Ya os expliqué Porque... Tú tienes Tus jugadores Tienen una energía Una cantidad de energía Limitada Para hacer Jugadas Regates Tiros Y los jugadores Contrarios No tienen Limitación de energía Entonces... Tú puedes Hacer Uno Dos Tres Vamos a decir Super tiros De estos que son Casi gol seguro Para asegurar el marcador Durante el partido Pero ellos Sus jugadores Super estrellas Pueden hacer Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Diez Veinte Cincuenta Super tiros Con lo cual Ay... Perdón Me levanto con la tos La tos ferina Bueno Lo que decía Hacer trampas Para mí Eso es hacer trampas Para mí Eso es que la máquina Juegue con ventaja Y a mí no me vale El hecho de que No es que tú eres una persona Y piensas mejor que la máquina No Porque las conexiones Son las mismas Tú llevas a once jugadores La máquina también Tú tienes Una serie de comandos La máquina Los mismos Pero Tú tienes Una limitación Importante Que la máquina No tiene Por lo tanto La máquina Te hace trampas Directamente Y no solo eso Hay otra trampa Que te hace la máquina Tú cuando haces Un pase largo O un pase corto Bueno un pase En general Y no pasas Directamente a un jugador Sino que pasas A un espacio Que está vacío Pero Cerca de ese espacio Tienes para Dos, tres, cuatro Jugadores tuyos Cerca Normalmente Uno de tus jugadores Va a recoger ese balón Pero es que hay veces Que aunque tengas Cerca de ese espacio Vacío A dos, tres Jugadores tuyos Y un jugador rival Este También cerca Pero no tanto Como tus jugadores Hay veces Que el jugador rival Llega antes al balón Y no meto Que los cojones Eso no puede ser O sea Eso también es trampa Y no me vale No pues que no Todo corre más Todos corren lo mismo Vale Es que todos Corren lo mismo Quitando Bueno ya veréis En principio Todos los jugadores Del juego Corren lo mismo Excepto Excepto Creo que eran No sé si dos jugadores Hay dos jugadores Que corren más Eran dos No sé si era uno o dos Creo que eran dos No estoy seguro Luego lo veremos Oye vamos a empezar ya Y quiero Quiero demostraros Bueno Quiero también Deciros otra cosa Después de palmar Los otros dos partidos Que me disteis Perder tan miserablemente Fuera de cámara He jugado Nada menos que Tres partidos más Y os he perdido Los tres Ojo Me explico Mi intención Era subir de nivel Mi intención Era decir Bueno Quiero palmar Quiero perder No me importa Porque lo que quiero Subir de nivel Porque estoy Hasta los cojones Porque se me mean encima ¿Vale? Se me comen vivo Se me comen Vamos Los otros jugadores Pues que cogen Me dan cuatro soplamoquillos Y dicen A la chava Venga pa' casa Y está hasta los cojones De hecho ¿Vale? Pues lo que voy a hacer Es jugar partidos Jugar partidos Voy a seguir subiendo de nivel A ver si yo puedo enfrentar En igualdad de condiciones A los putos jugadores Rivales Porque es que me tienen Hasta los cojones Porque esa es otra cosa También que el juego Te hace trampa Cada equipo Que te enfrentas Siempre es mejor Que el tuyo El siguiente equipo Es mejor que el tuyo El siguiente equipo Es mejor que el tuyo Y ya estoy Hasta los cojones Trampa tras trampa Trampa ¿Y qué he hecho? Pues lo vais a ver Yo también voy a hacer Trampas Básicamente No voy a hacer Ningún cheat Ningún truquillo De estos de arriba Arriba, abajo, abajo Izquierda, derecha Pero sí que voy a hacer Voy a explotar Debilidades del juego O formas que Tienes de burlar al juego Y os lo voy a enseñar Ahora para que veáis Porque estoy hasta los cojones ¿Vale? He jugado un total De 5 partidos Contra el Flamengo Aquí está ¿Ves? Y he subido hasta nivel 25 La primera vez que me enfrenté Al Flamengo Que lo he visto En el capítulo anterior Tenía nivel 18 He subido nada menos Que 7 niveles En 5 partidos ¿Eh? Ya está bien Ya está bien ¿Eh? Ostras Que de primeras te enfrentas En nivel 18 Bueno, de primeras te enfrentas En el 18 No Si hubiera ganado Todos los partidos Enteres Incluso tendría Menos nivel todavía Pero bueno El caso es que llegamos Con nivel 18 Bien llegados Y palmamos Y perdimos Y fracasamos Y ahora estamos En nivel 25 Que ya está bien Que ya está bien Hostia Que son 7 niveles por encima Que se nota mucho La diferencia Me va a poner piti Y a lo que voy Es que Mira También esto es lo que Tengo que decir He jugado 3 partidos Fuera de cámara Pero ya el tercer partido Se notaba mucho ya Que había subido de nivel Que estaba en el 24 Y ya hasta me costaba perder ¿Vale? Ya me dejaba ganar Porque quería Pues lógicamente No estaba grabando Y no quería pasar de partido Quería perderlo Para subir de nivel Y aún así Y me costó perder O sea que te quiero decir Que ahora ya Va a ser muy complicado perder Y en y todo Voy a utilizar El El truquillo mío La trampa mía ¿Vale? Porque Aunque sea para que la veáis Porque igual ahora No me hace falta Utilizar la trampa Porque ya tengo Un nivel Más que suficiente Como para cometer Este partido Con garantías De que lo voy a ganar ¿Vale? Voy a dejar un poco la voz A ver Hijo de puta Hijo de puta Como lo odio Es Carlos Santana El cabrón Te ganaré ahora Vete a tomar por el culo Vete a tomar por el culo Hombre Cabrón Cabronazo Te ganaré Alfabeto Hijo de puta Como os decía La Copa Brasil La final De Sao Paulo El de Subasa Contra el Flamengo Que es el del puto Carlos Santana Hijo de puta Al cual conocimos En Capitán Subasa Dos Super striker Que era Pues era Pues como el enemigo final Y aquí no es el enemigo final Pero como si lo fuera Bueno Y Como veis Pues eso No depende de Carlos Santana Es Carlos Santana ¿Vale? Carlos Santana Y por lo tanto El equipo rival Va a hacer siempre Lo mismo Coge el balón Pasa a Carlos Santana Carlos Santana Hace un tiro especial Y es bueno ¿Vale? Siempre que estén en la posición El partido Va Bueno O sea El juego Va a ser así Pase a Carlos Santana Carlos Santana Hace el tiro especial Gol de Santana Es todo el rato así ¿Qué pasa? Que ahora ya Con el nivel que tenemos Con el nivel 25 La cosa cambia ¿Vale? Ya la cosa cambia Antes sí Antes era siempre así Antes Hacían contigo lo que querían ¿Vale? Te ponían boca abajo Te colgaban de Un nogal Te ponían los calzacillos En la cabeza Te metían la cabeza En el retrete Te... No sé Te hacían Pasillo de Apaleamiento Te... Te... Vamos Pues eso Vale Ahora ya la cosa va a cambiar bastante Van a seguir haciendo lo mismo Eh... Ellos pasan Carlos Carlos tira gol Pero... Igual ya no es siempre gol Porque nuestro portero está muy crecidito Está muy dopado Igual ya no llega el pase a Carlos Santana Porque nuestros defensas consiguen cortar el pase Etcétera Etcétera ¿Vale? Eh... Vamos a empezar ya ¿Vale? ¡Op! A ganar Eh... ¿Sabéis que es importante? Es muy importante ¿Quién saca primero? Y os digo porque Ahora ya no tanto Por lo que os he dicho Porque tengo ya Jugadores muy dopados El público expectante con ese ¡Dios! ¿Pero quién ha traducido esto? ¿Quién trae un vamos? Mejor no darle muchas vueltas Dejar la cabeza en blanco Porque bueno Ya sabemos Eh... Eh... Decía Eh... Si depende mucho De quién saque primero Bueno Es... Es muy importante Quién saque primero Si sacan ellos primero Eh... Ahora ya no Pero en principio Si tú llegas con un nivel normal Bueno Como antes Habéis visto Nivel 18 Nivel 20 Si sacan ellos primero Es gol ¿Vale? Sacan ellos Pasan a Santana Gol Y es una putada Porque ya vas a remolte Todo el partido Ya vas Ya empiezas 0-1 Como quien dice Y estás jodido Porque tienes que buscar el empate Pero automáticamente ellos Van a sacar de medio campo Y van a hacer lo mismo Te van a meter gol Entonces vas a estar todo el rato Intentando remolcar Ese gol en contra ¿Cuál sería el truco? La solución Hay que intentar como sea Como sea Aguantar Aguantar el balón Dormir el balón Que controlar la posición Que no la toquen Que no la vean Que no la huelan Y intentar aguantar Como sea El empate Hasta que no quede tiempo Hasta que ya no quede nada de tiempo Y una vez que no quede tiempo Casi Con el empate Es pasar a su basa Hacer un super tiro Meter gol Y rezar Porque el árbitro Hijo de puta Que a veces lo hace No conceda 8 minutos extra Para que les dé tiempo A meterte gol Que ya me lo han hecho Que me cago en el árbitro En su puta madre En su familia En su perro Y vamos A ver quién saca Pues mira Pues sacan ellos Pues ya empezamos mal Bueno Mira A veces es matemático Y si tu star pasa Carlos Santana Tal cual Es que es así Tal como os lo he dicho Y encima cinemática La copa es mía Hace el miraje Eso Del tiro espejismo Doctor Doctor Please Hay una posibilidad Mira ahora Joder Fíjate que puntuaciones Yo no sé si os acordáis Yo no me acuerdo Pero yo creo que En el primer partido Que jugué contra el Flamengo Yo no sé si el relato Tenía treinta y poco Veintimucho Ahora tiene cuarenta Y tres cuarenta Y uno es una barbaridad Lo dopados que los tengo Puede que consigamos Detener el tiro Puede Pero Con Con combo A lo mejor lo consigo detener Pero no No es muy probable ¿Ves? Oh y va El palo Toda la suerte del mundo Tú Mira este lance inesperado Ya os voy a enseñar un poquillo El truco Del que consiste este juego Para poder ganar este juego Hay que hacer lo que os he comentado Bueno para poder ganar este juego Sin tener que repetir Tres millones de partidos Como me ha tocado hacer a mí ahora Si quieres Si quieres Intentar ganar un poquillo El corrido Hay que hacer lo siguiente Es lo que os he dicho Aguantar el balón con el empate Aguantar el balón con el empate Esperar hasta el último momento Y en el último momento Ir a meter gol Como sea ¿Vale? Con super tiros Con super regates Con lo que sea Pero hay que meter gol Como sea Hay otra opción Que es intentar el toma y daca Es intentar el toma y daca Que es meter gol Da igual Ir a meter gol sí o sí Que les toque a ellos Y que ellos posiblemente Otra vez te metan gol Empate Entonces otra vez tú Gol Si sacas tú primero Y haces el toma y daca También puedes ganar Así ¿No? Sin tener que aguantar el balón Eso Pero claro Hay más riesgo Porque Quien te dice a ti Que vas a llegar Y vas a meter gol Y no te va a parar el portero Va a pasar a la estrella rival Y la estrella rival Te va a meter gol Y ya te ha jodido Si tenéis un nivel alto Si habéis perdido varios partidos Y tenéis nivel alto Podéis hacer el toma y daca Pero si estáis muy justitos O si no queréis arriesgar Haced lo que os digo yo No es muy divertido Se vuelve un poco aburrido De hecho No quiero que el vídeo Sea tan aburrido Como parece que lo está siendo Porque no hago más que hablar Y fumar Pero Os lo quiero enseñar Aunque sea ¿Vale? ¿Veis que hay un jugador ahí Con el balón Y le viene el 10? Pues mirad Mirad ¿Veis que ahora tengo el 10 encima? Yo le doy al botón Para introducir un comando Le voy a decir Que quiero seguir avanzando ¿Vale? Que me lo he pensado mejor Y no voy a pasar Ni a mirar Voy a avanzar Mirad Avanzo una casilla Botón Avanzo Avanzo una casilla Para el juego Le digo que avanza Avanzo una casilla Para el juego Le digo que avanza Avanzo una casilla Para el juego Le digo que avanza Avanzo una casilla Para el juego ¿Os dais cuenta, no? Ya veis donde está el truquillo ¿Verdad? Si hago así Si avanzo casilla Casilla O sea Ya avanzo una casilla Le doy al botón De parar el juego Para introducir un comando Avanzo Y hago todo el rato esto Los jugadores rivales No me No me No me asaltan ¿Vale? No me intentan detener ¿Vale? Pues debe de ser Un fallo del juego Debe de ser un bug O un exploit De esos Que le he sacado yo ¿Vale? Pero Como veis Se hace el juego aburrido Porque esto al rato Para, avanza Para, avanza Para, avanza El tiempo sigue avanzando Pero se caje de arno ¿Vale? Mira, vamos a seguir Haciéndolo un poco Casilla Avanzo Casilla Como veis Ahora lo vais a ver Me han dejado hasta de seguir ¿Vale? Ahora voy a avanzar Sin más Mira, a ver ¿Veis? Me he conseguido azazar de ellos Limpiamente Ahora viene el once otra vez Mira, y ahora Esto es Lo más aconsejable Es que lo utilicéis Para abriros un Abridos paso Y buscar el pase Buscar el pase limpio Y mover el balón así De esta manera Será el juego Un poco más ameno Y más rápido ¿Vale? Yo por ejemplo ahora Mira, ahora no tengo Bueno, si tomo a su base Un pase limpio Pero lo que voy a intentar Es hacer un pase limpio Aquí al siete Ahora no tengo un pase limpio Porque este dos O este seis Seguramente me intenten Cortar el tiro Pero Me voy a abrir hueco Hasta allá Avanzo Vale Silla Vale Silla Mira, ahora tengo un pase limpio Al ocho Pero Vamos a Vamos a ir como hacia abajo A ver si abrimos campo A ver A este lado Mira, a este lado Yo creo que voy a tener Como veis Truquillo Que nos hemos sacado De la manga Mira, aquí tengo un pase Muy limpio Al número cinco Y lo que voy a hacer Es básicamente Marear Vale Marear, marear, marear Voy a hacer una Pecguardiolada O sea El antifútbol total El aburrimiento total Venga Aquí tengo un pase limpio El número seis Bueno Sí Sí Un pase limpio Sí Al principio Llegaría sin problemas Sí Bueno Y ya está Y así Y ya está Y esto es Esto es el exploit Como veis Pues Ya te digo No voy a No voy a utilizarlo Mucho más Vale Voy a Ya que tengo Nivel tan alto Voy a ir a marcar gol Porque si no Esto se va a hacer eterno Y aburrir Y sí Ya fuera de cámara Cuando pierda El partido Siguiente O cuando pierda Otro partido Y vea que tengo que subir Algo más de nivel Pues ya haré el truquillo Sin que estéis vosotros ahí Sufriendo las consecuencias ¿Eh? Venga Vamos a pasar ya Aquí al tres Vamos a correr la banda La vamos a colgar Y a ver si hay que matar a Subasa O igual mejor Mira Mejor todavía Vamos a pasar a Subasa Y para no gastar mucha energía Vamos a hacer el truquillo Del regate del portero Del super regate Allá va Santa María La pinta y la niña ¿Dónde están? Pues Jejeje ¿Qué juego soy? A ver Leo Batista ¿O? Quizá Bautista ¿Bautista? Sírveme el balón Allá va Mi Lord Subasa Mira Podría tirar Joder Con cuarentenas de tiro Nada Vamos a hacer el truco Para asegurar Hasta la cocina Hola Que viene aquí la peña Tú Getori Sanos Isolinidrina Joder Getori Sanosuke Shin-chan Isolinidrina Me lo regateo a todos Puro regateado Sanosuke Regateado Jeje Ahora soy yo Más bien soy yo El que se está mirando en ellos Porque tengo Un nivel del copón Y ahora sonidos Que están un poquito Indefensos Uy Pensaba que la ticiaba Ahora he pasado La mierda de siempre Que es que viene un tío De la nada Y me saca el balón Pues no Que se jodan Que se jodan Que se jodan Ya está bien Hombre Seguimos El flamenco Bonita A ver Rosa Farilla Las 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 Bueno Mira mira Pase a Carlos Santana Mira aquí Torre de Babin Igual corta No Tampoco Tampoco es que nos los meamos O sea Estamos Bien Estamos parejos Vamos a decir Pero ha hecho falta perder Nada menos que Cinco No Cinco era Unos tres Si Cinco Ha hecho falta perder Nada menos que cinco partidos Para que estemos parejos con ellos Ya está bien Ya está bien No Super Regate Este sí que se nos folla Siempre Este Ahí va Pues no Ah como se nota la subidica de nivel Como se nota Martini baby Ya baby Martini Y un biter Era invita Pero yo siempre me decía Y un biter Vamos a hacer el truquillo Aunque sea para salir de aquí De este embrollo Y ahora ya buscamos el pase Ahí está ¿Ves? Es que este truco es maravilloso Además vamos a pasar a su casa Que está más solo que el uno Y vamos a marcar otro golico Vamos a hacer una pared De hormigón armado Ahí Pared Subasta pasta Venga bautista Trae el ferreo rocher Ambrosio A ver Voy a pasar aquí a Gil pupila Vamos a intentar ahí un remate con Con el tío Gilito ¿Qué va a hacer? Pues cabezazo Cabezazo en el vaso Paz Vamos a ver qué pasa Rasurado Oh Rasurado Ha sacado balón Pero torre de balín recupera Estamos teniendo suerte Con los rechaces Oigo Getori Getori es un cabrón Adiós Getori Hasta luego Ha quedado ahí Uh Casi casi final de Tener tiempo Vamos a ver Se va a pasar a su Hostia Subasa ¿Cuánto punto de energía Ha gastado ya este hijo de puta? 483 ¿Pero en qué se ha gastado tanta energía? Si no ha hecho más que tres regates Y un super regate Hostia tío ¿Ves? Es que da por el culo No sé si tenía como 700 700 algo Subasa de inicio Ahora tiene 483 ya Hay que no ser ni de coña Que entonces me quedo en bravas Hace un tío normal Que posiblemente entre Rasurado Hasta luego Rasurado Meta por la gilete A por la gilete Somos un equipo Paliente y luchador Que defiende sus colores Con el corazón Ahí va Santa María Ahora le pasará la pinta y la niña Pues no le va a pasar a Carlos Santana Joder La duda ofende The dog ofens Igual lo corta Subasa ¡Oh la la Subasa! ¡Oh la la Subasa! Ahora podría hacer un super tiro No me llega Es que Impresionante tío 380 de energía Pero si no ha hecho nada Este cabrón Vamos a quitarnos el balón de encima Vamos a dormir el juego Y a recuperar más energía luego Pero macho Ahí va atajada Hostia Que le sale el geto Hostia el puto geto Y está en todos los lados Chicos Llaman todos geto Y yo que coño Falta Falta Cabrón Tú 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 Amarilla Árbitro Chartela Chartela hostia Aquí no hay tarjetas Me da batajada Aquí a Bautista ¿Qué Bautista? ¿Qué es ahí ahora? Se supone que era Centrocampista Pero era interior Hasta aquí La banda El extremo Extremo duro Bueno ya está Vamos a pasar Hacia el 4 Y esto se acaba Ahora que todo va a pitar El final del primer tiempo Nos vamos al vestuario Venga Pita ya hostia Pita cabrón Pita Come cabrón Come Que las posibilidades Son las mismas para todos Venga Con un 2-0 Esto está hecho Y encima sacamos nosotros ¿Qué significa eso? Pues Que tenemos la opción de Si queremos Dormir el juego Hasta que se acabe Hasta que se acabe ¿Vale? Utilizando el truco Y utilizando Las guardiolas Las guarras asquerosas Ahora mismo Podríamos llegar Hasta el minuto Ya 45 De la segunda parte Agando en plata Sin ningún problema Pero Para no hacerlo tan aburrido Pues vamos a mover Vamos a mover Vamos a... ¿Qué he hecho yo? Hostia que le ha dado Me he confundido el botón Que pasaba la nada ahí Joder Ha llegado aquí Martini Baby La leche Hostia Casi la dio petada Vamos a pasar el 7 aquí La voy a intentar cortar El puto 11 ese Ahí está ¿Quién es este cabrón? Farilla Hostia el Farilla El Farilla El Jotero ¡Qué hijo de puta! ¿Os dais cuenta, no? ¿Os dais cuenta? Cabo en Dios Renato Cárgatelo Renato O sea Vamos Rómpelo Hostia Ahora Bautista No juega nadie más que Bautista El Farillas Y el Jotero Y Torre de Babi Ala Os jodéis Comer La buena leche Ahora un gol olímpico El cabrón del Santana Pues sí Ah no, no, no Este es el otro De Santa María Este Que tiene también tiro especial Es que no, encima No contentos con que Su puta Superestrella Santana Sea el puto amo Encima tiene Otro El Santa María Su puta madre Que también tiene tiro especial Pues sabes que te digo Soy más chulo que un 8 Y aquí Renato El espitazo Mira, mira Para apretar los dintes Se va A blocar Este balón Se lo bloca Allá va Blocado Pues no Hostia Vaya miseria Chico Pues nada Ya veis que aquí Pues Tienes siete niveles Bueno Estás en nivel 25 Has perdido cinco partidos Has subido de nivel Da igual Da igual Ellos cogen Te tiran de córner Te hacen un tío especial de córner Y te meten gol Y esto es así Es que por eso te digo Que la máquina Te hace putas trampas Todo el rato Es que Energía ilimitada Jugadores Mucho más dopados Que los tuyos Jugadas a las cuales Misteriosamente Llegan ellos Y los tuyos no ¿Qué hago yo? Te vas a joder Hijo de puta Te vas a joder Veis lo que estoy haciendo ¿No? Que se van a joder Y que se jodan Que se jodan Que estoy hasta los cojones Que Tecmo me roba Que Tecmo me roba Me cago en la puta Hostia Que estoy hasta los huevos Ya está bien Coño Que me estás robando Que me estás atracando Cabrón Que me pimas Que no me vendas la moto Hostia Bautista otra vez Bueno Ya sabéis lo que toca ¿No? Pasamos a subasta No Pero así no Con el truco Así Pasamos a subasta Y vamos a tirar O Bueno A tirar no A perfil albión Puto Abión Este Venga Subasta que es tuyo Si, si Salta, salta Que saltos Hay ocho metros Para arriba Estratosféricos Antigravitatorios Ahí vienen Jotero Y Solimitrina Pues se van a quedar Con el culo al aire Jotero y Solimitrina Allá va Jotero Batallón del requete Y aquí viene la Solimitrina Parangina Pecho Que ha tomado por culo Y Rasurao Que se va A por la Wilkinson Rasurao Hasta luego Hasta luego Rasurao Venga Venga que es gol Ahora se ha de ver Un cabrón Pues no Mira, mira Ala Ala A cascar Venga A pastar Tu past Tu past Tu past Tu purius Ahí viene Taruz Que por supuesto Pase a Santana Donde viene Platón ¿Qué va a hacer Platón? Pues contarle El mito de la caverna Y solo ves las sombras Que se proyectan Y Pues vale Pues por hablar Por bocas Por bocas Tienes que haber encontrado La de la dualidad Joder Bueno, ¿qué? Si quiere gatear a todo el mundo Este hijo puta Que no va a pasar a Santana Cago en su puta madre Follendo con un perro Chico Mira ahora Cabrón Qué cabrón Venga Babi No va a ver Si coge el balón Grande Babi Grande Torre Dios Le llega el rebote Al puto Santana Chico Voy a cortar Imagino que intentará Hacer una chilena O algo Pues no Pa' ti Pa' ti Pa' siempre Joder Esto lo hace mucho El idiota de Santana Lo hace mucho Le llega un balón Y hace el amago De Ay, yo no lo cojo Y así le pasa el otro Pero muchas veces En vez de llegar un jugador suyo El balón se va a tomar por culo Entonces dice Esto no es tonto, chaval Qué bubu eres Ahí va la cerveza Pilsen Anda, el balón Se va a ir despedido Y de quién A favor del Flamengo Hostia Qué puto robo Chico Esto es el atraco Otra vez Gol olímpico Qué hostias Pues sí, tío Esto es alucinante Esto es de flipar Esto es pa' mear Y no echar gota Gol olímpico Ahora otra vez Me intenta hacer gol olímpico Y digo me intenta Porque me cago en su puta madre Porque ahora lo paro Ahora lo paro Vamos, regla Vamos, vamos Venga, coño Vamos Pa' ti, pa' siempre Joder Eh Bueno, bueno Podríamos ir perfectamente 3-3 Porque si os acordáis Hemos tenido Toda la suerte del mundo Que el primer tiro Que nos ha hecho el Santana Con su Mirage Shot Ha ido al palo Al palo, cólera O sea, que hemos tenido Toda la suerte aún Y como veis 3-2 Sufriendo Ya que lo estáis viendo Que es que esto Es un atraco constante Es un puto atraco constante esto Hemos subido niveles A punta pala Hemos hecho trucos Hemos hecho Hemos exprimido aquí Formas de Da igual 3-2 O sea, sufriendo 3-2 Sufriendo, tío Pita ya Hijo de puta Pita ya Coño La hora Arbitro Me cago en tu puta madre A casa Los campeones El Sao Paulo El Sao Paulo Es de nuevo campeón Felicitaciones Ozora Carlos Ahí se da la mano Deportivamente Claro que sí Cago en Dios Escúpete Te mire la mano Hostia El ciclón Es un arma de doble filo Le dice Carlos A su asa Se refiere al ciclón Eres sabio Cuídate Sí Qué traducción Por Dios Mira Piclón Te para ¿Quién era ese? ¿Quién era? ¿Quién era? Yo sé si quién era Yo sé si quién es Yo sé si quién es Yo sé si lo sé Hola Mira, mira El siguiente partido es contra Holanda ¿Qué hacemos? A ver ¿Cuánto rato llevamos? A ver Media hora Lo dejamos ya Seguimos Seguimos